Gracias Señor de Dios Alabanza y oración para ti Señor Reciba mi alabanza Aleluya Gracias Padre Gracias Cristo Gracias Espíritu Gracias Padre 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 Hay poder en Cristo Gracias Señor, gracias Espíritu Santo Hay poder en tu nombre Gracias Madre Gracias Cristo Gracias Espíritu Por haberme azafado 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 Gracias Señor Por haberme azafado Por haberme azafado Por haberme azafado Por haberme azafado Por haberme azafado